Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Oigan, le platico que José Manuel Aspirós Bravo, director general adjunto de la Secretaría, Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana, reconoció que la incapacidad del Estado para ofrecer a los jóvenes alternativas para su futuro los ha hecho caer en manos del crimen organizado. Por ello destacó la importancia de atender a los jóvenes de 12 años como un eje fundamental del Programa Nacional de Prevención Social para prevenir la violencia y la delincuencia. Oigan, la seguridad en la comarca lagunera se incrementó luego de que el ejército fue incorporado a las líneas de vigilancia, ello con la finalidad de prevenir hechos violentos como los robos a centros comerciales. Se espera que los resultados empiecen a haber, pues, lo más pronto posible, en por lo menos una semana. Y en Morelos, ayer el gobierno del Estado confirmó que recibirá todas las quejas de la sociedad civil sobre el tema de la violencia, luego de una manifestación multitudinaria en contra de la administración del gobernador Graco Ramírez, el secretario de Gobierno, Jorge Meseguer, será el conducto para que los ciudadanos y las víctimas establezcan sus quejas. Nuestras cámaras tuvieron acceso a la vivienda en donde se resguardaba Enrique Quique Plancarte, considerado uno de los principales líderes del grupo criminal de los Caballeros Templarios, de hecho, el segundo al mando. Aquí la nota. En un recorrido por el municipio de Colón, perteneciente al Estado de Querétaro, se tuvo acceso a la casa donde se resguardaba Enrique Plancarte, considerado uno de los principales líderes del grupo criminal de los Caballeros Templarios. En el interior del inmueble se pudo observar documentos tirados. En la cocina había diversos utensilios de comida regados y un refrigerador abastecido. La casa consta de dos habitaciones, en una de ellas podemos observar que ya fue completamente cateada. Vemos que se encuentran, hay dos colchones y dos bases de cama tipo matrimonial. De este lado podemos ver la ropa que ya fue movida en su totalidad. Igual seguimos presenciando equipo para charrería. En la otra habitación se localizaron artículos electrónicos, entre ellos una televisión, productos de limpieza y medicamentos para la gastritis. Debido al temor de saber quiénes eran las personas detenidas, vecinos decidieron no ser filmados al momento de dar referencias del comportamiento que tenía Enrique Plancarte. Los señores inclusive eran amables porque decían buenas tardes o adiós o así, pero suena así que como es un pueblo tranquilo. Llevan para las tres semanas apenas. Sí, apenas iban para las tres semanas. ¿No les dieron desconfianza? No, no porque, no, tampoco. No hasta son nada de vehículos de lujo de ninguna. Entonces la camioneta que traían fue la que recogieron allí el domingo. El párroco de la localidad señaló que este acto no ha alterado la actividad de la iglesia. Hubo mucho hermetismo en la información, incluso hasta estábamos pensando que eran demostraciones de los helicópteros que andaban aquí muy cerca. Y a la gente nadie la va a detener, ni siquiera grupos armados. Con información de Jorge Vázquez. ¡Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo! Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.